El Kurdistán iraquí quiere negociar. La región semiautónoma ofrece abrir un diálogo con Bagdad para resolver las discrepancias con el gobierno central que se han disparado desde la celebración de un referéndum de independencia a finales de septiembre. En la declaración publicada en la página web del gobierno de Kurdistán, el ejecutivo regional propone un alto fuego, entablar el diálogo y congelar los resultados del referéndum. Hace unas semanas, las fuerzas del gobierno iraquí retomaron el control de zonas estratégicas en la ciudad y provincia de Kirkuk, en especial los campos de petróleo. Los pesmerga kurdos habían ocupado esas zonas en disputa tras participar en las operaciones militares para expulsar al Daesh.